Y dijo, no, bueno, hasta acá llegamos, obviamente que una mujer embarazada está al triple de sensible y decidió, bueno, hacerle frente a las declaraciones de Ángel. Lo cual estuvo muy bien. Obviamente, sí, sí, sí. O sea, como marido. El hijo respeto por mi mujer que comparte su tiempo y amor con mis hijos no toleró... La misoginia sin límites de Ángel Levitos robándolo, lo cual también está bien porque no es que dijo de algunos. Yo no, pero le aprecio robándolo para que le llegue perfecto. Ángel respondió y respondió con todo, pero hoy respondió en su programa en Los Ángeles de la mañana y le dijo esto a la China y a Benjamín, mirá. Quería hablar del tema Benjamín Vicuña y la China Suárez. Lo explico brevemente cómo fue el tema. Apareció una foto de la China Suárez que ella subió al Instagram con las manos de los hijos de Pampita y de Benjamín, de los dos. Y la gente de este show me vino a preguntar qué me parecía y le dije que me parecía una provocación innecesaria. A mí no me gustó. Me parece una provocación gratuita a la madre de los chicos, a Pampita. La que juega madrastra en Instagram. ¿Juega la madrastra la China? Sí, me parece que provoca demasiado. A mí eso no me gustó, me parece que es alcuete. Tras que yo digo que me parecía una provocación, la China Suárez pone este descargo en Instagram que dice gente mala, falsa, que toda muestra de amor le resulta una provocación. El único que había hablado de provocación era yo. Todo odio, no voy a acostumbrarme a eso, jamás va a parecerme normal la maldad. Mi alegría te provoca algo malo ahí, ahí adentro. Bueno, dice la buena de la China Suárez. Yo no tengo nada en contra de Benjamín, ni nada en contra de la China puntual. No me hicieron nada y no tengo ninguna factura para pasarles, porque ayer algunos sugerían también ese tema, nunca tuve problema. De hecho la China nos dio un móvil hace un tiempo cuando se lo pedimos. Sí, y muy simpático. Y hablamos acá y después me lo agradeció y me dijo que bien la pasé con las chicas y bla, bla. No hay nada personal en esto, por eso me pareció excesivo lo que puso en Instagram, teniendo mi teléfono y pudiéndome llamar, como lo hizo en otras oportunidades. Vos estabas el día, Andrea, que acá en la puerta del canal nos mostró los mensajes que Pampita le mandaba a su ex marido. Sí, sí, yo estaba, estaba. Ella vino a grabar un día, ese día grababa... El programa de Nico era? No, el programa de... Sí, como anillo al dedo. Vino de invitada y nos encontramos en la puerta y estaba Andrea y un montón de gente más que nos iba a involucrar porque no son... Estaba una amiga de ella. Sí, sí, yo estoy charlando. Y nos mostró todos los mensajes de Pampita amenazando a Vicuna. Perdón, ¿y esa qué? Digo porque a ella dice no gustarle el puta... No tengo nada personal, insisto, con ninguno de los dos y creo que ellos tampoco lo tenían porque cuando fue el tema del Motorhome los dos me llamaron para darme sus versiones y yo escuché todos y las conté, las versiones de todos. La de Pampita, la de Vicuna, la de la China. Si creí más la de Pampita, lo lamento en el alma. Certo, estaba más cercano a la realidad por lo que salió después. A ver, en su momento cuando fue el tema del Motorhome puntualmente que fue el gran escándalo a que ellos se refieren, el tiempo le terminó dando la razón a Pampita. Ellos juraron que eran compañeros de trabajo, que no pasaba nada y acá estamos. Si hay algo que le molestó a la China yo le pido disculpas, pero que primero ellos dos le pidan disculpas, a Eugenia Tobal y a Pampita. Todo el mundo sabe lo que pasó con ellos, no lo voy a recordar. Pero a ver, si quieren disculpas, que empiecen por disculparse públicamente ellos por las cosas que hicieron en su momento. Fue un poco más grave, ¿no? Y que no se escuden ni en los hijos, ni en una menos, porque es un caso puntual de un cruce entre tres personas. No es una guerra acampal contra todas las mujeres. Eso es siniestro. Bueno, ahí teníamos el descargo de Ángel Debrito. Obviamente, si hay una grieta entre los pro y los Kirchner y los K, acá hay una grieta entre los que defienden a Pampita, los que defienden a la China. Es impresionante. A mí me llama la atención esto. Ante un mismo hecho, ante una misma foto, ¿cómo opinamos distintos, pero verticalmente? Sí, tomás partido por uno o por otro en función de la empatía que te provoca uno o el otro y en función como claramente, ¿sí? ¿De qué lado estás? Si te parece que lo que le hicieron a Pampita realmente fue una infidelidad, si Vicuña se comportó mal, si la China también porque, digamos, le mintieron o no. ¿O realmente Pampita nunca pudo aceptar que ya estaba separada, perdón, y que su ex se había enamorado de otra mujer? En realidad la foto no es que se da un debate por la foto, se da un debate porque la retira la foto. No, no, para acá el debate es si realmente es una provocación o no. No, no, para otros te dicen, no, ¿dónde está la provocación? ¿Son manos que están apoyadas en una sala? Otros te dicen, no, no, pero pará, la están provocando por hacer los hijos. ¿Por qué? ¿Porque la sacó? El debate no es cuando está la foto. No, pero que ahí no sabemos si la sacó porque alguien la llamó o porque recibía un montón de insultos por Instagram. Me dijo, bueno, la saco porque voy a meterme un pelote. También le pesan mucho, ¿sabés qué pasa, José? Le pesan mucho las redes en la China Suárez porque pasó todo esto que veíamos. En todo, no en la China. No, en la China, pero claro, hablando de la China puntualmente, pero después hubo una catarata de mensajes en contra de todo lo que había dicho hablando de que le había robado el esposo a Pampita. Digo, se siente atacada por momentos la China Suárez y es muy atacada cada vez que habla o cada vez que dice algo en las redes. Y ahí es cuando ella pone el posteo de gente mala. ¿Qué es eso? Yo creo que no era puntualmente para Ángel. Para mí tampoco. En su momento, ¿se acuerdan de la foto de Mary del Cerro, la girada ni cabida, que le contestaba como a todas las personas que habían opinado en las redes sociales y le habían dicho que no la defendía a su amiga y demás? Yo creo que, Eugenia, pon el posteo este que estamos viendo, ¿no se lo pone a Ángel? Para lo que le están tirando en Instagram. Se lo pone a la gente que, lo que hablamos todos, que siempre critican en las redes sociales. ¿Por qué lo toman como que es puntualmente para Ángel de Brito? Porque Ángel tuvo la frase esta donde dice que es provocación. ¿Pero vos te crees que cuando Eugenia puso la foto de las manos de los chicos que para mí no están sobre una panza, están sobre una almohada, pone la foto, la gente abajo, ¿no le puso provocadora? Sí, está bien. ¿Y por qué no le pudo haber contestado a la gente de Instagram y no a Ángel? Y también está Ángel, porque Ángel lo vimos recién en la nota. ¿Por qué entonces piensan que es para Ángel? Pero igual Pau, no sé por qué dice algo ahí. A mí me parece que era para todos los que pensaban que era una provocación. Y Ángel está entre eso. Además, Ángel está en el medio, el resto es todo a través de redes. Todos contestan, contestan a través de redes. Y después pasa lo que decís vos, que es esto de ir veredas enfrentadas. O sea, lo que toman la rueda de Pampita es lo que toman la posición de la China. Dice gente mala y falsa. Falsa no conocés a la gente que te escribe. Falsa, porque aparte viste que en un momento dice de China, yo hablaba con vos o te conté. Digo, tenían una buena sintonía. Me parece que hay gente falsa. Me parece que ahí sí a ti. El Instagram no es falso. Yo pensé igual que vos, pero ahora que veo es falsa, me parece que apunta Ángel. No, de hecho, la China, si no era para Ángel, tranquilamente, así como utilizó el Instagram para publicar esto, podría haberlo utilizado cualquier otra red social para decir... ... ¡Gracias!